recién el gobernador su alocución hablando de la combinación de las vacunas y que hay que completar los esquemas. Empezamos este noticiero mostrándoles a algunos mayores de 80 años que hoy ya tuvieron la oportunidad justamente de ir a colocarse la vacuna de Moderna. Y este es el cronograma, Sergio. ¿Cómo sigue? Hoy, viernes 6 de agosto, DNI impares, estuvimos hablando, ustedes recién escucharon la nota de nuestra compañera. Mañana sábado 7 de agosto, mayores de 80 años con documentos nacional de identidad que terminan en números pares y el domingo 8 de agosto, documentos pares e impares, mayores de 80 años. ¿Cómo sigue esta vacunación COVID con Moderna ante el faltante del componente 2 de la Sputnik V? 75 a 79 años inclusive, lunes 9 de agosto, documentos que terminan en números impares y el martes 10 de agosto con los documentos pares. 70 a 74 años inclusive, miércoles 11 de agosto, DNI impares, jueves 12 de agosto, DNI pares, 70 a 74 años inclusive, 65 a 69 años inclusive, viernes 13 de agosto, documentos que terminan en números impares, sábado 14 de agosto, documentos que terminan en números pares, 60 a 64 años inclusive, domingo 15 de agosto, DNI impares y el lunes 16 de agosto, documentos que terminan en números pares. Esto es lo que ha informado el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza. Aquellos que tienen documentos terminados en cero, entonces sepan que entran en el grupo de los DNI pares.